Ándale pues pariente, continuamos con más de los temitas de sus amigos nietos de Ramón Desde Culiacán, Sinaloa, en las cámaras de Servando ZL Continuamos con este corridito y nos vamos hasta la sierra de Durango Hasta Lajas, Guanaceví, Durango, viejón Esto dice más o menos y márquenle con Pauriel Cuando niño, miraba mucho pa'l cielo Y sabía que algún día las nubes no iban a tocar Con el pie firme en la tierra y la mente en las alturas Así es como comenzaba de niño las aventuras Para llegar a donde ando, claro que le batallamos el camino No fue fácil, pero aquí andamos chambeando Le empezamos dando a pata, luego le montaba un burro Pero me cansé del trote y me le trepé algo más duro Un pajarito de acero para comenzar el vuelo Una celda elevaba y así realizaba el sueño Un día alguien me preguntaba para qué andar en el cielo Si van a navegar personas o pa' mover de lo bueno En las sierras sembran yerba de esa yerba de la buena Y para no echar mentiras yo me dediqué a moverlo Con el respaldo que traímonos pa' andar charoleando Y si tienen una duda, del cinco soy el hermano Soy de la gente cabrona de la sierra de Durango Del ranchito a la ciudad, seguido la navegamos Me gusta andar en la sierra y en los plantillos de hierba Pero para los amores soy un Javino Barrera Desde la Casa Parral se me mira Disfrutando al partido de la trampa Con el titis apostando Le agradezco a mi padre por el apoyo brindado Que gracias a tus consejos Muchas cosas he logrado Busca la adrenalina cuando vamos para arriba Como tonen las turbinas dieran como me fascina Si le pego a la lojera pero yo jamás me excedo Aquí andamos con todo pero no andamos con miedo La vereda voy pasando y los cerros borraceando Vaya va me han apodado Y ahí nos miramos al rato Hay nomás viejón Y puro nieto La verdad es que no 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 es que no